La publicidad ha existido desde que las empresas vieron que esta es una forma buena de dar a conocer su producto o a su logo en si con todo el mundo. Ahora nos enfocaremos en la publicidad audiovisual, que resumido es un spot o un video que muestra algún producto. Hay muchas formas de hacerlo, usando una figura pública, un personaje animado, etc. Pero en ocasiones se utiliza el sexo o bien mensajes que te haga pensar en él. Y es que han habido muchos que decidí recopilar algunos. Así que ahora te muestro 5 videos publicitarios con mensajes para adultos que fueron censurados. Comencemos. Aquí tenemos algo que en realidad no entendí muy bien. Este trata de que una mujer pasa alrededor de la plaza supuestamente desnuda. Y cada vez que se va acercando a su destino, hay algo que censura sus partes íntimas. Como un tomate de doble cara a su trasero. El hielo todo su cuerpo. Que incluso hay una referencia a la excitación cuando el hombre raspa con más fuerza el hielo. Unos melones cubriendo sus melones. En fin. Entre muchas más. Hasta que llega a su destino. Y vemos que todo eso fue por una hamburguesa. Mi pregunta es. ¿Por qué todo ese recorrido? Y será que las miradas eran hacia la hamburguesa que está bien buena. O a la mujer que está de esa misma forma. Este comparado con el anterior, si lo entendí. Se trata de un comerciante donde promociona un emparedado. En esta vemos a una mujer muy sensual. Haciendo movimientos que cualquier hombre le gustaría ver. Sosteniendo el emparedado. Lo que pienso que es una metáfora hacia el producto por lo sabroso y crujiente que ha de ser. Como acto secundario. Tenemos a un chico con su novia. En el carro. Y este voltea a ver. Y su novia no me imagino que sintió. Y discretamente le voltea la cabeza. Por lo general, los comerciales de condones suelen ser sensuales. Pero este se pasó. Es un comercial argentino. Este trata de dos adolescentes que se están dando cariño. Luego la chica lo para. El chico le dice que no va a pasar nada. Y saca el condón. Luego llegan los padres de la chica. Y le pregunta que es lo que tenían a mano. Y el le dice. Un chicle. Y lo mastica. Y hace una pompa con el chicle. A simple vista se ve que no es un chicle. Que te preguntare. ¿Por qué lo uso como un chicle? Por suerte que al final. Dice con más sensación y sabor a frutas. Esa acción es una metáfora. Que nos da a entender que es tan bueno. Que lo puedes usar como un chicle. Volvemos con los emparedados. En esta vez. El comercial se sitúa en un tren. Aquí podemos ver en primeros instante. Una mujer y un hombre. El hombre sostiene la emparedada en una posición simulando su miembro. Y cada vez que saca la envoltura. La mujer se ríe. Claro. Saben que significa. Luego esta procede a bailar en el tubo. Como una taibolera. Lo gracioso es. Que los dos no se dan cuenta. Que ahí hay un chico viéndola. Y termina cuando la mujer se cubre su seno. Porque estaba mostrando mucho. Para el chico. Este es el comercial que más me gustó de la lista. Es sano en sí. Pero con mensajes para adultos. Este promociona a los doritos. Cuales todos conocemos. Este trata de un chico. Que está sentado en una banca. De repente. Pasa una chica muy guapa. Y oye el crush de los doritos. Y va donde él. La chica a ver si tenía algunos. Y resulta que estaba vacío el empaque. Esta procede a lamerlo. Entonces se le ocurre una gran idea al chico. Al día siguiente. Pasa lo mismo. Solo que ahora. El chico pone doritos encima de su miembro. La mujer lo ve. Y hace una expresión de que no le importa. Esta es una referencia al sexo oral. Lo gracioso es. Que otro chico. Que pasaba por ahí. Vio los doritos. Y este quiere comérselos. Y se asusta el otro. Reglame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales. Y suscríbete a este canal. Por más. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! Un saludo. Gracias por ver el video.